La temporada terminó el 25 de mayo para los rojiblancos, es decir, hace más de tres meses. Sin embargo, ya en marzo, Ander Herrera comenzaba a sufrir problemas de pubis. Debido a las molestias al cierre de la temporada, el jugador tuvo que ser sustituido en varias ocasiones. Las vacaciones podrían haber sido el momento idóneo para dar solución a su pubarcia, sin embargo, el jugador decidió ir a los Juegos Olímpicos sabiendo que no estaba en plenas condiciones. Llego arrastrando una pubarcia durante siete meses. Lo único que puedo estar es agradecido a Luis Milla de que me haya traído, porque la verdad es que, bueno, al 100% no estoy, esa es la realidad. Y al regresar de los Juegos, la situación no mejoró. Desde que ha comenzado la temporada, Ander Herrera no ha terminado ningún partido jugado, a pesar de haber declarado públicamente que se incorporaba al 100%. Estoy disponible al 100%. Es cierto que hubo informaciones de que volvía lesionado, que no es cierto. No todas las pubalgias son iguales, no todas las pubalgias operan. Pero esta vez, y como era previsible, Ander Herrera pasará por quirófano con la temporada recién comenzada. Demasiado tarde, el tiempo dirá.